María Iborra hace una extraña revelación tras la muerte de su madre, Verónica Forque. La joven escribió unas desgarradoras palabras para hablar de la partida de la actriz. El pasado lunes, 13 de diciembre, el mundo del espectáculo recibió una de las peores noticias, la actriz Verónica Forque apareció sin vida en su domicilio. La conmoción fue mucho más grande cuando al pasar las horas se descubrió que Verónica había decidido acabar con su vida. Su partida dejó un tremendo vacío en sus familiares, amigos, admiradores, pero especialmente en el corazón de su hija, María Iborra. Desde entonces, la joven tuvo que enfrentarse al hecho de no estar más con su madre y ser el centro de atención por saber qué pensamientos rondaban en su cabeza en este duro momento. Aunque no había querido pronunciarse en todo este tiempo sobre el fallecimiento de su progenitora, este domingo fue la primera vez que María se refirió al tema a través de sus redes sociales. En sus historias de Instagram compartió algunos mensajes como «Te quiero mamá», «La mejor mamá del mundo» o «La muerte no existe». Ahora mi madre está conmigo y con todos los que la aman. Finalmente, este jueves, la hija de Verónica Forque y el cineasta Manuel Iborra apareció con una conmovedora carta donde habla de su madre. A pesar del dolor por su partida, la joven reunió las fuerzas suficientes para poder escribir lo que realmente siente por ella en estos momentos. Mi madre vino a dar luz. No se ha ido, solo está en otra habitación. No tiene cuerpo, pero su energía está más presente que nunca, porque ahora es omnipresente. Cuando necesito un abrazo se lo pido, tú puedes hacerlo también». Además, María confesó que no está enojada por la decisión que tomó su madre y pidió que se la respetara porque comprende que ella quería irse a un plano más elevado, no material, para seguir con su misión de llenarnos de luz. En su misiva también aprovechó para lanzar una fuerte crítica a aquellos que siguen hablando de las personas que se quitan la vida de manera tabú. La hija de Verónica Forque se cuestiona, ¿por qué alguien no puede acabar con su vida, si es suya? ¿Quién mejor que uno mismo para decidir que no quiere seguir más? Tengamos respeto. En la carta, a modo de conclusión, la joven también asegura que su madre está con ella ahora y con las personas que de verdad la aman. Sus palabras reflejan el amor incondicional que siempre tendrá por la actriz a pesar de que ya no se encuentre físicamente a su lado, «Te siento, y nos vemos pronto», en la siguiente etapa, porque la vida dura un segundo. María y Verónica tenían una conexión muy especial. Ambas se desvivían por la otra y trataban de aprovechar la mayor parte del tiempo juntas. Recordemos que la joven estuvo acompañando a su madre en uno de los programas especiales de Masterchef Celebrity donde los famosos fueron sorprendidos por sus seres queridos. Forque siempre apoyaba en todo a su hija, de hecho, hace unos días, María compartió un vídeo que la actriz le ayudó a grabar. Tras su partida, después de su funeral, publicó en su Instagram una imagen donde aparece abrazando el féretro de su progenitora y agradeció a todas las personas que la fueron a despedir. ¡Suscríbete al canal!